¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien, que os estéis cuidando mucho y estaréis bordando mucho, ¿no? Porque hoy también os traigo unas cositas que son para mí muy prácticas. Hoy os traigo un vídeo de compras de Aliexpress, como habéis leído en el título, que hacía mucho tiempo que nos hacía un vídeo así de compritas y os traigo varias cositas para que veáis. Mirad, lo primero que os voy a enseñar va a ser esto. Esto son dos pinzas, que las voy a abrir, mirad, las tengo sin abrir. Bueno, pues mirad, yo ya tenía una pinza como esta, que compré hace ya bastante tiempo, color amarilla, no sé si me la habéis visto en algún borda conmigo y la verdad es que para mí estas pinzas son súper súper útiles. ¿Para qué utilizo yo estas pinzas? Bueno, pues yo las utilizo para ponerlas en el bastidor y agarrar, bueno, agarrar y sujetar el gráfico, pues cuando es un kit, como sabéis, los kits vienen, el gráfico lo tenemos en papel y pues sujeto la pinza en una de las patitas del soporte de bastidor que esté utilizando y aquí me coloco el gráfico y como puedo ponerlo de un montón de posiciones más hacia delante, más hacia atrás, puedo a esto darlo la vuelta y ponerlo, mirad. ¿Veis? Así, bueno, es que como son articuladas, pues la verdad es que me dan, para mí son muy, muy prácticas, me dan muchísima utilidad, las doy muchísima, muchísima utilidad y y bueno, pues yo creo que con estas dos más la amarilla, creo que de momento voy bien. He visto otras que son todas transparentes, que tienen la parte de aquí más finita y esto de aquí también es un poquito más estrecho y la he pedido una para ver cómo son. Cuando me llegue os hago un vídeo para que veáis, para ver que, para que veáis qué tal. Pero bueno, estas que yo ya las he probado, yo os digo que me funcionan fenomenal. Otra cosita que he recibido es esto y diréis, pero madre mía que se está comprando tirantes para los niños para los pantalones. No, 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 no. Mirad, lo voy a abrir y es que, a ver, que sí, que parecen como los tirantes de los niños, pero no son. Mirad, ¿veis? Esto se utiliza para las sábanas que no son ajustables, pues se pone en las puntas, vienen de los juegos, vienen, no me acuerdo si eran de dos en dos, no creo que venían cuatro, uno para cada esquina y se pone, se coge una con otra y hacen la sábana ajustable, pero evidentemente yo no los he comprado para las sábanas. Voy a abrir los estos, otro también, para que veáis. Los hay de varios colores y me gusta mucho porque veis, en un principio pensé yo en hacérmelo porque esto, hay tiendas en Aliexpress que los venden aparte, comprar la goma natal y pascual, pero me salía mejor ya comprar los vaciles. ¿Y para qué quiero yo esto? Pues mirar. Bueno, pues aquí tengo yo un marco de bastidor y mirar, es bastante largo, que para las grandes labores me va fenomenal. Pero cuando tenemos una labor que es más estrecha que el marco del bastidor, pues claro, nos sobra aquí y la tela quizás no la tengamos tan tensa como a nosotras nos gustaría. Entonces, a ver, yo es que a las americanas le he visto algo al estilo, pero claro, lo mismo de las americanas no lo he encontrado y he pensado que esto pues que puede hacer la misma función. Y es, si habéis visto, las americanas tienen puestos así unos, bueno pues eso, como unos agarradores como estos, tensando la tela. Pues yo he pensado que esto, si lo ponemos así, también nos va a hacer esa función. Simplemente es abrir aquí, coger aquí la tela, aquí también y ya está. Aquí lo tenemos puesto al máximo. Pero si tenemos menos espacio y queremos que nos quede más tenso, simplemente yo he pensado que le damos un par de vueltas, mirar, le damos un par de vueltas aquí al marco y tensamos. Yo para mí lo he visto que puede ser en este sentido muy práctico. Todavía no lo he probado, pero creo que creo que para lo que para lo que he pensado nos puede servir, ya que bueno, pues que yo lo de las americanas es que la verdad que no sé dónde lo compran. Yo creo que lo compran en la página de Gevenganer, puede ser. Pero bueno, que esto nos hace, como se dice aquí en mi tierra, nos hace el apaño. Y justo, mira, cuatro para sujetar de este lado, cuatro abrazaderas de estas, porque veis, en cada uno vienen dos. Así que cuatro para cada lado, que yo creo que con esto es suficiente para que nos quede bien sujeta la tela. Y como os he dicho, lo tenéis, podéis elegir en varios colores. Yo es que vi este malvita y me gustó tanto que dije, pues este. Y nada, si esto lo podéis poner, pues eso, a vuestro gusto. Y esto es otra cosita que he comprado. Vamos a por lo siguiente. Mirad, lo siguiente es esto. Deciros que como tenía tanta curiosidad, pues que ya lo he probado. Os voy a decir lo que es. Mirad, lo voy a sacar de aquí. La verdad es que el color es súper chulo. Es como un rosa fluorescente que me encanta. Y bueno, pues yo lo compré que, de hecho, va a ir allí para llevarlo en el bolso o en la maleta de viaje. Pues eso, como de emergencia. Y es, mirad. Mirad lo que es. Son unas tijeras. ¿Veis? Unas tijeras que la verdad es que están muy bien porque eso queda como un bolígrafo. Y bueno, pues para una súper mega emergencia no está mal. Pero vamos, que esto es como si compráramos unas tijeras de estas de los niños para el colegio. Pues lo mismo. La verdad que, a ver, es para eso. Para emergencia. Porque, bueno, aparte de que, mirad, veis, la punta es muy redonda. Bueno, pues corta, pues a ver, pues lo que tiene que cortar. No con mucha precisión. Pero, bueno, para las emergencias a mí me viene bien. De hecho, pues eso, para llevarlo en el bolso o de viaje o incluso, pues eso, en ese mini costurero que siempre, por lo menos yo, siempre llevo de viaje con algún, con algún hilo y algún botón, aguja. Y bueno, pues es que, vamos, me gustaron. La verdad que pensaba que iban a cortar mejor. Pero, bueno, lo dicho, para emergencias. La verdad que son súper monas. No me digáis que no, ¿eh? Y otra cosita que os tenía que enseñar es esto. Mirad. Es esto. A ver. Esto lo venden como tapones para algo de cable, algo así. Pero, evidentemente, yo no lo he cogido para eso. ¿A que no sabéis para qué lo he cogido? Bueno, pues muy fácil. Voy a abrirlo lo primero para sacaros uno para que veáis para qué es. Creo que esto los había en rojo y blanco, o sea, rojo y negro. Y vienen cuatro, cuatro, sí, cuatro. En este vienen cuatro. Y bueno, pues esto es una especie, mirad. ¿Veis? Es una especie de plástico así blandito que por dentro, ¿veis? Está hueco. Y para qué lo he comprado yo, pues, mirad. Para esto. Para que no se nos despunten las tijeras. Y para que donde guardemos las tijeras, pues no se nos estropee, ni labor, ni bolsa, ni nada. Y es que le vienen fenomenal. A mí me encanta. Me encanta. Y bueno, ya os digo, como tengo varias tijeritas, pues creo que cogeré otro paquetito. Porque la verdad es que es muy, muy, muy bien. ¿Veis? Bueno, y hasta aquí llega la parte así de cositas curiosas. Y ahora vamos a otra parte que a mí también me súper encanta, que es la parte de los kits. Ya sabéis que yo soy un amante de los kits. Bueno, el primero que os voy a enseñar, mirad, 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 qué cosa tan original. Bueno, es una copia de un Mirabilia. Y es una carta de póker. Y la verdad que es que me pareció súper original. Aquí arriba tenemos a la dama de corazones, toda guapísima, en tonos así rojizos. Y aquí abajo tenemos a la dama de picas, que está también súper guapa, con un antifaz, así en tonos que van acorde con su palo de la baraja. Y es que me, pues eso, me parece súper original porque da igual una vez que lo bordemos, que colguemos el cuadro así o que lo colguemos así. Incluso, pues eso, pues le vamos dando la vuelta al cuadro. Y así parece que tenemos dos cuadros diferentes, pero en realidad es uno. Bueno, vamos a ver, voy a abrirlo. Bueno, mirad, tela blanca y en AIDA 14 yo lo haré probablemente en una Lugana. Una Lugana que puede ser, yo creo que un blanco antiguo, creo que le va a ir muy bien para destacar bien todos los colores. Y vamos a abrirlo, os dejaré todos los enlaces que estén activos de todo lo que os estoy enseñando en la cajita de información. Y vamos a ver cómo viene este kit. Bueno, mirad, esta es así, la foto de la portada. Y bueno, el gráfico es de, no es de plástico, de ese estilo como papel fotográfico que viene los de Joy Sunday. Y la verdad que me gusta mucho porque para tachar así en papel, aunque sea color, ya sabéis que se tacha muchísimo mejor. Se ven súper bien todos los símbolos, la verdad que se ve fenomenal. Y bueno, vamos a mirar un poco la leyenda. Mirad, trae un montón de colores. A ver cuántos trae. A ver si aquí lo pone. Pues trae un total, creo que puede ser de 36 colores. Esta hoja simplemente nos indica el número de, se supone, que es de DMC, pero que los hilos no son DMC. El color correspondiente al DMC con la posición de ese hilo en el organizador. Este folio es muy importante porque en este de la leyenda nos pone el color que correspondería a DMC. Por ejemplo, si quisiéramos hacer este primer símbolo, es el 154. Bueno, pues el 154 en qué posición estará del organizador. En este caso es el 1 porque lo han ordenado de menor a mayor. Y esta columna es la cantidad de hebras de 6 cabos cada una que trae cada color. Bueno, como puedo observar, tiene cruces completas a dos hebras, trae hilos combinados, trae cuartos de cruz, ¿qué más nos trae? Bueno, pues esto seguirá siendo cuarto de cruz, punto lineal y todo esto son los avalorios. Vamos a ver cómo es de grande. Mirad, para ser un Mirabilia no es muy grande y he de deciros que esta tela no es rígida, es bastante, mirad, es que es bastante blandita y bueno, pues ahí da 14. Y vamos a los colores de los hilos y de los avalorios, mirad cómo viene, viene así todo. Vamos a ver, vamos a abrirlo. A ver si encuentro... Mirad, dos agujitas, las dos son para bordar y los colores, pues a ver, son unos colores súper bonitos, muy, muy, muy bonitos, mirad. Bueno, mirad, trae hilos metálicos, mirad, de dos colores, dorado y rosa. Y mirad, bueno, supongo que estos así en tonos azules y estos verdes serán para la Mirabilia de la pica, de la negra, y los rositas y demás serán para la Dama de Corazones. Mirad, qué bonitos. La verdad es que trae, yo creo que va a traer suficiente hilo porque son súper largos. Estos ya vienen colocados, nada más que para tirar de la hebra, mirad. Mirad, y yo creo que tampoco no es tan grande. Así que yo creo que suficiente hilo es de sobra. Y mirad, aquí nos trae para coser avalorios y las dos agujitas para poder coserlo. Yo este hilo no suelo utilizarlo, suelo utilizar uno de nylon transparente que compro en la mercería. Yo aquí los encuentro de la casa Gutermann y es el que mejor me va porque al ser transparente pues no se ve nada de hilo. Parece que las piedrecitas están, pues eso, que parece que las hemos pegado. Bueno, y ahora vamos a los avalorios. Mirad, este azul, este otro azul, mirad qué bonito. Luego trae rosa, naranja, rojo, otro rositas. No, rosas hay unos cuantos. Este otro rosa y luego traen estos que me encantan, así que cambian como de color. Y, como no, negro. Así es que yo creo que puede ser, yo creo que estos, estos que están aquí para la dama de corazones y estos para la dama de picas, creo yo, no sé. Hasta que no lo borde no os lo puedo decir con seguridad. Pero vamos, yo los he clasificado así. Recojo esto y vamos a por el siguiente kit. Y el siguiente kit es un kit que desde hace un montón, un montón de tiempo me tiene enamoradita. Mira, ¿de qué kit os estoy hablando? De esta preciosidad. Me parece tan bonito y a su vez tan tierno. Bueno, me encanta y diréis, ¿tierno por qué? Bueno, pues porque, mirad, este señor que yo presupongo que, bueno, pues que es un granjero. Y ha ido a Correos, a la oficina postal más cercana de su granja. Porque esta oficina postal, pues está así como en el medio, así como del campo. Supongo que estará todo rodeado de granjas. Y esta será, bueno, pues la zona central de todas esas granjas. Y aquí, bueno, pues llevan paquetes, cartas, pero es época navideña. Porque aquí tenemos un Papá Noel. Y bueno, pues este granjero va a llevar a la oficina postal unos regalitos para sus familiares. Y me parece súper tierno porque el granjero, a pesar de todo, a sus animales no los deja atrás. Ahí tenéis a su fiel compañero, su perrito. Pero aquí tenemos a otra compañera, esta vaquita, que, bueno, para mí creo que la mima muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque, mirad, la tiene hasta tapada con una mantita para que no pase frío. Porque, claro, ella va en la parte trasera de la camioneta y va todo al descubierto. Sin embargo, el perrito, pues como va adentro de la camioneta, no pasa frío. Que si no, seguro que también lo tendría puesto con algún abrigo o con alguna cosa para que no pasase frío. Aparte de navideña, es una estampa muy vintage, como a mí me gusta. Y, bueno, la verdad es que es que no es muy pequeñito que digamos. 49 por 51 es casi un cuadrado perfecto y es de la marca Joy Sunday. Vamos a sacarlo de aquí para que lo veáis. Y a ver... Bueno. Pues esta es la foto de portada. Y, bueno, a ver... Trae, se hace todo a cruz completa y luego trae a dos hebras, porque en esta ocasión es una ida a 14. Trae nudos franceses y trae punto lineal. Y tenemos un total de 44 colores. Y luego, tiene un total de 9 folios, de los cuales 6 son completos y 3, pues son así, como estos trocitos. Y, bueno, el gráfico se ve súper bien. Mirad, os lo voy a acercar. Y, bueno, pues ya veis que punto lineal, bastante. Así es que, bueno, lo haremos sin prisa, pero sin pausa. La verdad es que me encanta. Creo que es muy, muy bonito. Yo lo he cogido en impreso. Y, mirad, os voy a enseñar. ¡Uy, qué blandita la tela! ¡Uh! Es súper blandita. ¡Qué blandita es! Me encanta. Es blandita, blandita la tela. Muy bien. Y, bueno, mirad. La verdad es que es que es precioso. Y os lo estoy enseñando. Y al medir 49 por 51. No sé yo si esto no quedaría muy, muy bonito para hacer un cojín así navideño. Bueno, ya veremos. Cuando lo borde, ya veo si puede llegar a ser cojín, que no descarto la idea, o un cuadro. La verdad es que se ajusta muy, muy, muy bien el símbolo al cuadrito. Mirad, qué bien. Me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho. Ya veremos a ver si este no se empieza en breve. Y así ya me voy preparando para la Navidad. Aunque, como no es nada pequeño, creo que si lo empiezo en breve, no creo que lo tenga acabado para estas Navidades. Pero ni por asomo. Pero, bueno, a lo mejor para las siguientes sí. Porque ya sabéis que yo llevo 50.000 cosas en marcha. Y ahora vamos con los colores. Mirad. Tiene unos colores que me encantan. Bueno, ahí tenéis las dos agujitas. Y, bueno, pues aquí este colorido. Y es que tiene un colorido así, pues eso, estilo así vintage, que es precioso. Por aquí estos. Y luego estos. Mirad, qué bonitos son. Este rojo. Que este rojo será el de la fachada de la oficina postal. Me encantan. Me encantan. Y luego nos trae estos que son extras. Es un organizador anexo. Y estos son hilos extras que no he acogido en los organizadores principales. Bueno, pues este es otro kit. Vamos a por el siguiente. Y ahora el kit que os voy a enseñar es un kit de una colección que, bueno, pues que es una colección de cuatro que corresponde cada uno a una estación del año. Ya os he enseñado dos y ahora os voy a enseñar el tercero. ¿Y de qué qué os estoy hablando? De esta maravilla. Y en esta ocasión es verano. Creo que os he enseñado invierno, otoño y verano y me queda primavera. No estoy muy segura. La verdad, lo tengo que mirar. Bueno, me encanta. Es un estilo sampler muy, 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 muy vintage. Y bueno, me gusta muchísimo porque es que estas cuatro estaciones reflejan muy, muy bien cada una de ellas. Bueno, mirar en esta ocasión, por aquí arriba tenemos esas conchitas, caracolas, que a mí me encantan. Luego mirar el faro, los niños jugando en la playa con la arena, que me recuerda mucho cuando yo iba a la playa con mis niños que eran pequeñitos. Me encantaba hacer castillos de arena y bueno, aunque ahora ya son un poquito mayores, bueno, el pequeño tiene todavía 11 años y todavía le gusta, pero me da igual. Al mayor que tiene 15 también se pone todavía. La última vez que fui a la playa es que fue hace dos años, porque ya sabéis que el año pasado no se pudo. Y seguimos haciendo castillos, me encanta. Un velero. El tomate, como no, en pleno verano. Aquí en Extremadura, en la provincia de Cáceres, tenemos Miajadas, que es uno de los productores principales del tomate. La sandía, me chifla la sandía, esa sandía dulce que cuando te la comes así como que cruje, me encanta, me encanta. Más conchitas, esto, ah sí, acampada, que la acampada es muy propicia en verano. Los girasoles, como no, aquí hay unos campos de girasoles súper preciosos. Además es curioso como el girasol va girando, como su propio nombre indica, buscando el sol. Bueno, aquí que pone pues summer, summer, verano, verano. Cómo no, picnic. Bueno, esto ya es más estilo americano, béisbol. Crucero, los cruceros en verano, vacaciones. Uf, qué ganas de vacaciones. Y bueno, cómo no, las abejitas con su miel. Es que no les falta, no les falta detalle. Bueno, es un kit de amizor. Yo lo he cogido, a ver, lo vamos a abrir y vamos a sacar. Mirar, ¿y cómo lo he cogido yo? Ah, lo he cogido en una ida 18 en color beige. Y bueno, son 168 cruces por 224. Y bueno, pues como los otros, cargadito, cargadito, súper cargadito de punto lineal. Yo creo, creo, que estos los voy a hacer en una Lugana. Probablemente va a ser una Lugana 28. Que la Lugana 28, recuerdo que es Britney. Y bueno, ya sé que voy a tener que contar mucho, pero bueno, lo haré súper despacio. Y ya está, porque no tengo ninguna prisa por acabarlos. Y bueno, pues aquí al final, a ver, mirad, se ve súper bien. Que se ve fenomenal. Y bueno, así es todo el gráfico. Con muchísimo punto lineal, pero es que me encanta. Este es otro de los proyectos que no descarto empezar no tardando mucho. Bueno, es que, a ver, que tengo un problema. ¿Qué es que os enseño? ¿Qué me apetece empezar en ese momento? Pero bueno, este es el del coche, creo que, bueno, no lo voy a descartar, que lo vaya ya, os digo, a empezar en breve. Y bueno, ¿qué puntadas trae? Pues mirad, trae cruces completas, trae cuarto de cruz, bastante, bastante. Trae media cruz, nudo francés y mucho punto lineal. Y bueno, vamos a ver, yo no sé por qué estáis saliendo tan oscuros, si hace claridad, no sé. Bueno, y ahora os voy a sacar la tela, hilos, mirad. La tela es así, es un beige y eso, pues una ida 18. Y los colores, bueno, como siempre, nuestro kit de bienvenida o de regalito, las dos agujitas para bordar, un enhebrador, que es una florecita, mirad, ¿veis? ¿Qué mona? Pues a este le voy a poner yo un imán. Y una tinta para marcar la tela y esta tinta se va al lavar, no con calor. Y luego, bueno, los colores son preciosísimos. Mirad, aquí tenemos parte de ellos. Y mirad qué largos son. Ya vienen preparados para tirar de la hebra. Y aquí tenemos otros, mirad. Qué bonitos, me encantan. La verdad que estos kit de Amisop quedan muy, muy, muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Yo ya bordé el del leopardo, que era de Amisop. Y bueno, precioso, por lo menos para mi opinión, para mi gusto. Y bueno, pues esto es todo lo que os tenía que enseñar. Que espero que os haya gustado, que hayáis podido coger alguna idea nueva. Espero veros en mi próximo vídeo. Que bordéis mucho, 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 mucho. Pero sobre todo, que seáis muy, muy felices. Adiós.